¿Qué recomendaciones le daría al público para que cuide su órgano vital? Primera cosa, si soy diabético, controlarme. Segunda cosa, soy hiperfecho, tener controlada mi hipertensión arterial. Si tengo mi epidemia colesterol blanco, controlar mi colesterol, estar en mi peso, hacer ejercicio, no fumar, no tomar, tener una vida activa, grata y quererme mucho a mi corazón.